La tarde del miércoles en Azuqueca acabaría con un suceso de importancia en la calle en Libertad. Un incendio en el segundo piso de un inmueble haría saltar todas las alarmas y activarse los servicios de emergencia de la localidad. Bomberos, policía, guardia civil, ambulancias y uvimóvil, así como médicos de urgencia, se personaban en el lugar donde varias personas pedían auxilio desde las plantas superiores al quedarse atrapadas debido a la intensa humareda. Estaba en la segunda planta y que varias personas pedían auxilio, tanto en la tercera como en la cuarta planta. Se ha procedido a confinar el incendio y a hacer los rescates. Hemos rescatado un primer varón de mediana edad en la cuarta planta, a continuación una anciana discapacitada en la cuarta planta también y a continuación se ha rescatado también una persona, un varón joven en la tercera planta. Entonces hemos hecho los tres rescates y a continuación se ha extinguido el incendio. ¿Heridos de consideración? ¿Solo intoxicación de por humo? No, en principio la persona que parecía más afectada, que era la anciana de mayor edad, del cuarto piso, el pronóstico ha sido más leve de lo que parecía en un principio. ¿Se sabe un poquito cuál puede haber sido la causa del siniestro? Bueno, ahora mismo es decir, el incendio ha afectado el salón del tercero en gran medida y es prácticamente imposible ahora mismo ver con detalle de dónde ha podido partir el incendio. Los bomberos han tardado una hora más o menos en sofocar el fuego originado en el salón de la segunda planta y que se había propagado al pasillo y por fachada, mientras abajo se vivían escenas de nervios y lloros ante la aparente magnitud del siniestro. El alcalde de Azuqueca se personó en el lugar del incendio y ofreció alojamiento a los vecinos afectados en alguna de las pensiones de Azuqueca. Así nos contaba él mismo lo sucedido. Ha llegado con mucha celeridad tanto los bomberos como la policía local, como la Guardia Civil, como el personal sanitario. Y lo más importante es que no hay que lamentar ningún daño personal de consideración. Una persona con una crisis de ansiedad que estaba fuera del edificio y otra persona que la han tenido que sacar un poquito más tarde, pero todos menos esta mujer han bajado por su pie y no hay ningún herido, lo cual es lo más importante con mucho de este suceso desgraciado. Esto que vamos a poder resolver porque los bomberos están actuando, como se puede ver, con mucha diligencia, porque está muy bien controlado por la Guardia Civil y la policía local y porque los vecinos afectados van a poder dormir si ellos lo desean en una pensión que le facilitará el ayuntamiento. Tras ser sofocado el incendio y tras que los bomberos aseguraron el inmueble de caída de objetos, permitieron a los vecinos que accedieran a sus pisos a recoger algo de ropa, dado que hasta que no concluya la investigación pericial de la Guardia Civil y bomberos no se podrá volver a los pisos. El jefe de guardia explicaba a los inquilinos y propietarios de los pisos las condiciones en las que estaban los inmuebles y lo que se encontrarían al subir. El último rescatado fue Amor, este conejito por el que su dueña lloraba desconsoladamente, que también fue rescatado por los bomberos de Azuqueca. ¡Gracias!